Estimados compañeros y compañeras, si alguna vez habéis estado en España o incluso os habéis tenido la suerte, como yo, de vivir en este precioso país, seguramente os habéis dado cuenta de las muchas cosas que distinguen los países del centro de Europa, de los del norte y en concreto de España. A mí se me vienen cosas a la cabeza como la comida o también la forma de conducir, que sobre todo en los países del sur a veces es un poco peculiar. Pero hoy quiero hablar de un fenómeno que se da en un país en concreto, en España. Quiero hablar del debate sobre el posible cambio a otra franja horaria de este país. Dicho lo dicho, si alguna vez habéis estado en España de turistas, os habéis dado cuenta de lo tarde que sale el sol y también de lo tarde que se pone, sobre todo durante los meses de verano. Para los turistas es algo fantástico poder disfrutar de la playa hasta las 7 u 8 de la tarde. Y no estoy hablando de que el sol se pone a esta hora, que va, se pone incluso más tarde durante los meses de verano, no se pone hasta las 9 o 10. Y es que son las largas horas de luz por la tarde que caracterizan a España y que forman parte de la imagen de este país. Pero visitando los típicos sitios turísticos donde se acumulan grandes cantidades de viajeros del centro y del norte de Europa, de países como Alemania, los Países Bajos o Suecia, se ve claramente dónde están las diferencias. Mientras los españoles siguen estando en la playa, a las 7 u 8 de la tarde, los alemanes, los holandeses o los suecos ya están en los restaurantes cenando. A ningún español se le ocurriría ir a cenar a estas horas. ¿Pero por qué? Pues la respuesta es muy fácil y a la vez chocante. España se encuentra en la franja horaria equivocada. ¿Y cuál es la problemática en concreto? España se encuentra en la franja horaria de la hora central europea, que se extiende de la frontera oriental de Polonia hasta la frontera occidental de España con Portugal. Esto significa que en Polonia, siendo la misma hora que en España, el sol sale dos horas antes. Algunos se preguntarán ahora, ¿cómo es posible que un país se encuentre en la franja horaria equivocada? España cambió de franja horaria en 1942, al principio de la dictadura franquista. No está claro al 100% qué motivó ese cambio, pero se opina que fue en referencia a la Alemania de Hitler para, en algún sentido, acercarse a este país. Antes de cambiarse a la hora central europea, España se encontró en la franja horaria del tiempo universal coordinado, Universal Time Coordinated o UTC en inglés, el cual antes se llamó hora media de Greenwich. Así que los españoles, sin darse cuenta, adaptan su vida diaria a las horas del sol, en vez de a las manos del reloj. Y bueno, siendo turista en España, esto quizás no supone ningún problema, todo el contrario. Pero la vida laboral y la vida familiar se ven muy influenciados por este hecho. Deja que menciono algunos puntos de la vida diaria en los que se refleja específicamente la actual situación en España. Primero, a la hora de levantarse. La enseñanza en los colegios e institutos suele empezar sobre las 9 de la mañana. Dependiendo de la distancia del camino a la escuela, los niños se levantan entre las 7 y 8 de la mañana, cuando fuera está todavía de noche. En otros países europeos, los niños entran a la misma hora, pero ahí ya está de día. Por eso no les cuesta tanto levantarse. Lo mismo es cierto para los empleados que trabajan en oficinas. Entran más o menos a la misma hora que sus homólogos en otros países europeos, o solo un poco más tarde. La hora del almuerzo. La hora del almuerzo llega sobre las 2 de la tarde, aunque también se puede alargar hasta las 3 o más allá. La pausa para comer es bastante larga, suele ser una hora, una hora y media, o incluso dos horas. Y luego la hora de irse a casa. Sobre todo para los que trabajan en oficinas, lo anterior mencionado significa que no salgan de las mismas hasta las 7 o las 8 de la tarde. Que la rutina diaria se desarrolle de tal forma tiene varias consecuencias negativas para las personas que me gustaría abordar a continuación. Primeramente, me gustaría mencionar una consecuencia muy pragmática, la falta de sueño. Los españoles están entre los países de Europa donde las personas duermen menos horas. Y eso es cierto tanto para los adultos como para los niños. Y no es de sorprender porque cuando uno llega a casa a las 8 de la tarde, o incluso después, sigue habiendo cosas que hacer. Las tareas de casa o estudiar. Y hay otras cosas que también son importantes, pero no son una obligación. Como por ejemplo, pasar tiempo con amigos o la familia o relajarse. A muchos nos gusta relajarnos viendo la televisión. Pues en España, las películas e incluso los partidos de fútbol, deporte nacional, y por lo tanto muy importante de considerar, comienzan a las 10 de la noche. Eso quiere decir que no terminan hasta las 12 de la noche. Una hora a la que la mayor parte de los habitantes de otros países europeos ya se encuentran en la cama durmiendo. Ya lo acabo de mencionar en el punto anterior. La falta de tiempo libre con la familia. Entrando tarde a trabajar, haciendo una pausa para almorzar muy larga, se llega a casa muy tarde. Por lo tanto, queda poco tiempo que pasar con otros miembros de la familia, lo cual puede tener un efecto negativo. Sobre todo si niños o adolescentes necesitan la ayuda de los padres para hablar de y solucionar problemas escolares, etc. En general, se puede decir que en España es mucho más difícil conciliar la vida laboral y la vida familiar comparado con otros países europeos, sobre todo los del norte como Suecia, donde el tiempo libre y el tiempo con la familia es algo sagrado y protegido. Pero el hecho de acostarse tarde y levantarse pronto en comparación no solo influye en la vida laboral y privada. Menos horas de sueño significan menos rendimiento y productividad en el puesto de trabajo. Y eso influye negativamente en la economía. Una economía que se ha visto fuertemente impactada por la actual crisis económica y que, con excepción de Grecia, ha golpeado a España con mucha dureza. Expertos opinan que esto, en parte, se debe a la baja productividad. Los expertos también opinan que España debería volver a la misma franja horaria como, por ejemplo, Portugal o el Reino Unido y así adaptar el reloj a las horas del sol y, por lo tanto, a la rutina diaria. La idea de volver al tiempo universal coordinado ya existe desde hace años en España, pero desde el año 2013 también existe una comisión parlamentaria que tiene como objetivo hacer de esta idea un proyecto concreto, que es la aprobación de una ley para cambiar la franja horaria. También fuera del Parlamento se está trabajando en proyectos concretos. Existe la ARHOE, la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, que tiene como objetivo convencer a la población de que un cambio de la franja horaria vendría bien a España en todos los aspectos y que aumentará la productividad de los españoles. La ARHOE celebra congresos anuales y saca incluso una revista digital bianualmente. En concreto, piden lo siguiente. Que España adopte ya el uso horario que le corresponde conforme a su situación geográfica. Que las administraciones, empezando por el Gobierno de España, cumplan el Plan Concilia 2005 y la resolución de diciembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que señala que la jornada de Boral debería finalizar a las 6 de la tarde. Que las televisiones públicas y privadas finalicen sus programas de máxima audiencia a las 11 de la noche, al igual que los espectáculos. Que la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad se convierten en una realidad inmediata, porque son extraordinariamente rentables. Este proyecto también se apoya por sus majestades los Reyes de España, que desde hace tiempo llevan pulseras amarillas para crear más conciencia entre la población. Está claro que si España se cambia de franja horaria, perdería una de sus características, las largas horas de luz que hacen tan agradable la vida en este país. Pero a cambio, podrían ganar mucho más. Queda por ver si la población se deja convencer por los políticos y por asociaciones como la ARHOE. Muchas gracias. Gracias.